Las válidas de la disciplina de ciclismo de Juegos Nacionales de Menores llegaron a su fin luego de 4 días de intensa competencia, en eventos de ruta que se disputaron en el Triángulo de Tarqui y también en el Velódromo del Complejo de Totoracocha. 96 ciclistas, 60 varones y 36 damas participaron en el evento de ruta que se cumplió en el sector de Tarqui-Cumba en la provincia de La Suay. En la rama masculina con 1 hora, 6 minutos y 36 segundos, Carlos Chuga de Carchi se colgó medalla de oro, seguido por Eric Pozo con medalla de plata también de Carchi con 1 hora, 7 minutos y 59 segundos. El tercer lugar fue para Gilmar Armas de Cotopaxi con 1 hora, 8 minutos y 9 segundos. En la femenina, los dos primeros lugares del podio fueron para las ciclistas guayasenses Leiri Zangulo y Michelle López, quienes ingresaron con el pelotón ganador, cronometrando un tiempo de 44 minutos y 50 segundos. El tercer puesto fue para Antonella Maldonado de Pichincha. Guayas finaliza el ciclismo de juegos de menores tras acumular 359 puntos, 31 en el contrarreloj individual damas, 86 en los 200 metros con las damas y los varones, 3 en los 2 kilómetros, 62 en los 1.5 kilómetros, 25 en los 500 metros, 62 en los 300 metros, 42 en el contrarreloj con los equipos masculino y femenino y finalmente 48 puntos en la ruta femenina, producto de 13 medallas, 4 de oro, 5 de plata y 4 de bronce. La diferencia con el segundo lugar en el puntaje general fue de 117 unidades. Guayas fue campeón con 359 puntos, Pichincha segundo con 242 y el tercer lugar lo ocupó Carchi con 153 unidades. Guayas 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 Gracias por ver el video